qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo amigos el día de hoy nos encontramos aquí en el malecón de mazatlán sinaloa el día de hoy amigos vamos a estar tirando con camarón con tronchitos de camarón como como hace unos meses les compartí pescando aquí igual en el malecón pescando con un pedacito y pues el día de hoy amigos vinimos a probar suerte nuevamente tirando con los tronchitos de camarón y hoy nos anda acompañando el compa frijol y por acá anda el compa francisco bueno amigos vamos a empezar a tirar a ver qué es lo que podemos pescar con los tronchitos de camarón vamos a darle por lo que vamos a estar utilizando el día de hoy es un anzuelo del 2 reforzado vamos a poner un triple y uno normal déjalo el frijol ya ya le jaló vean amigos aquí lo que hacemos juntamos las dos líneas del empate el yo lo que hago amigo el triple lo paso por el medio de las dos líneas y trato de qué de qué queda así de que se asegura aquí y más o menos le dejo un tramito y le vuelvo a hacer lo mismo es como quien dice un moñito lo que se le hace aquí no va para que tenga un poco de movimiento el pedacito de camarón raios aquí vamos a hacer la ahora mío aquí vamos a hacer lo mismo vean el antuelo como están las dos líneas unidas aquí la normal la pasamos por acá y que quede y le apretamos yo yo le hago doble para asegurar para que no se recorra y así nos quedan ellos así no que el arreglo esto se hace yo lo hago para que el camarón tenga un poco de movimiento al momento de adelantarlo y y la ploma que vamos a estar utilizando es una ploma de una onza vamos a ver qué resultado tenemos el día de hoy amigos bueno en el anzuelo sencillo es fácil de esconder el camarón es fácil de esconder el anzuelo y pues en el triple nada más lo agachamos de el puro medio es la ventaja de pescar con el triple es que cuando llega el pescado se lo lleva de una el parque de pescado se lo lleva de una y 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 El amigo Francisco acaba de prender, nos han estado quito y quito el camarón y no sabemos qué. ¿Lo si traes? Esperate, 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 esperate. Para que no saque yo tengo que sacar primero. Mira gente, esto lo tiene en vida, era lo que hace y le habla, le da a propósito, ¿están viendo? Dale. ¿Qué traes? Se soltó todo, güey. ¿Qué traes? Es que este morro ha de ser un diablo. Ay, es un diablo. Diablo. Es un diablo. Echalo para atrás. Estaba tallada. A ver, frico, levátalo. Ahí está amigos, ¿ustedes cómo lo conocen este? Aquí en Mazatlán se le conoce como diablo. Vean, es una mantarraya. Va para atrás, frico. Ese viene siendo familia de la mantarraya. ¿Cómo lo conocen ustedes amigos? Otra. Espera, frico, espera. Echalo, échalo. Estamos buscando otra especie como palometas. Oh, sí, se pega. Oh, también andamos buscando botete amigos. Dios. Dios. Ha habido muy buen reporte de que nos han estado sacando botete. Y a ver si logramos unos cuantos el día de hoy. Ahí prendimos algo amigos. Ahí traemos algo. Vamos a ver que ya tienen rato jale y jale. Pero como el camarón es un poco delicado amigos. Al momento de cuando un pescado le tira la mordida. Luego, luego, luego la rompen. Luego, luego no me la quitan. ¿Qué es esto? ¡Ay, mira! Otra como los que sacó el frijol. Vean amigos, también he sabido que les dicen. Ped guitarra o algo así. Vean. Vean. Lo único que estamos tratando amigos de también divertirnos un poco. Vamos para atrás. Vean. 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 como les dicen estos, como llaman? díjenme en los comentarios como la conocen ustedes amigos, está saliendo variedad con los tronchitos de camarón, va para atrás está bueno ahí traemos algo mira el botetón bueno amigos pues vean nomás ya se logró un buen botete esto es a lo que venimos a tirarle a los botetes con el troncito de camarón vean nos dio resaltado el anzuelo sencillo eh amigos la carne del botete es muy sabrosa pero hay que tener también cuidado con los dientes y con la gel que tiene porque ya ven que dicen que es venenosa ahí está amigos un buen botete vamos a seguirle ahí está amigo otro buen botete con los tronchos de camarón listo frijol cierro aquí el frijol trae otro pero no han estado suelte y suelte los un botetón loco ah 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 agárra la panta ah 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 buen bote este, chula otro buen bote este chula 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 esteBLE esta buena Es que el botete amigos cuando viene Como se infla Agarra agua y se pone más pesado Que chula Ahí está amigos Que chula El compo fratico también trae Crúzalo, crúzalo, crúzalo Vamos Vamos Está bien buena Están bien lejos, frico Están bien lejos Están bien lejos Es el botete Tiro con el triple que no se tiene fe Ahí está amigos, un botete más Bueno amigos pues ya se logró un botete más Este sí está de muy buen tamaño Con el triple No sé si se le alcanza a apreciar Pero vean como dejó el triple reforzado Literal lo dobló todo Es por los enormes dientes que tiene Pero ahí está amigos, un buen botete Vamos a seguirle, están al puro caer Bueno amigos, después de un rato ya prendimos a otro Me están jalando bien Me están jalando bien La cura de marra Después de un buen rato amigos ya prendimos a otro Me están jalando bien Vean como metieron el triple ya Vean como metieron el triple Ahí está un botete más Ahí tenemos otra Ahí traemos otro Para arriba ¿Qué estás haciendo tú? Este es para allá Ahí está amigos, otro buen botetito Bueno amigos pues aquí vamos a terminar la pesca del día de hoy Como vieron logramos capturar muchos botetes con el troncho de camarón Como pueden ver amigos ya empezó el aire Ya no nos dejó pescar Porque las olas son más constantes Y nos están saque y saque la plomada Y pues bueno amigos Eso es de las muchas especies que se puede capturar pescando con el troncho de camarón Ahorita me encuentro aquí en el malecón de Mazatlán, Sinaloa Si tienen la oportunidad vénganse a pescar Ahorita que está muy activa la pesca del botete Y pues bueno amigos así va todo por hoy Espero les guste el video Y no olviden suscribirse Saludos